muy buenas noches amigas de este canal en youtube rituales curaciones y secretos mágicos voy a enseñarles un ritual de invitación a que sigan la luz a que se alejen y nos dejen aquellas almas que están molestando aquellas almas que están alrededor nuestro y no nos dejan y nos quieren dejar que están fastidios fastidios un frasco con tapa pimienta azúcar y el azúcar y cualquier sal en el en polvo o como yo que tengo ya un perfume de canela agua bendita una vela negra y un papel y que falta algo de esto no lo hagas simplemente no lo hagas también de vela ni nada solo lo que yo estoy haciendo es lo que tienes que hacer hagamos de el papel después de haberle sacado de nuestra persona y en este papel vamos a escribir el nombre el nombre de la persona a la que le está pasando esto por cansancio o por fastidio de almas que quieren aprovechar su cansancio y meterse o molestarla tienen con que iba a escribir con cualquier color de lapicero escribes el nombre aquí en la persona el nombre y le vas a dar una puntada de miel puntada de miel es esto y lo recorres el nombre va a suponerle o canela en polvo o el perfume de canela dobla hacia uno porque son cosas buenas dos y tres a esta persona la estamos perfumando y estamos colocando mil para que todo vuelva a ser bueno todo puede vuelva a ser bueno lo que pase lo que está pasando no es malo lo que pasa que las almas se encaprichan de personas que tienen luz y tienen mucha energía aquí vamos a escribir vamos a tallar el nombre de la persona a la que las almas le están molestando esto sirve para aquellos que viven en sus casas y sientan que les molesta las almas los vamos a invitar a que la luz se los lleven aquí hemos tallado el nombre a que la luz se los 9 y les vamos a hacer la invitación he puesto para pimienta es y para miento y vamos a utilizar me quedé sin cerillas ahora mismo no me voy a parar voy a utilizar la otra y vamos a utilizar esta para que llore la lágrima para que llore la vela para que llore la vela ustedes han visto mis círculos de protección pues igual que eso es igual que eso es ahí se paró ahora sacamos el palito ven aquí ven aquí de pasar a pasar por qué es por son muy delgados voy a angostos vamos a hacer un círculo de sal un círculo de sal para limpiar a las almas limpiar a las almas limpiar a esta alma que está molestando que está molestando a esta persona que está molestando a esta persona estoy adhiendo sal sal en forma de círculo sal en forma de círculo sal en forma de círculo listo otro círculo de pimienta de pimienta negra la que más fastidia y la que más molesta y luego vamos a colocar el papelito esta persona recordar que está perfumada con canela atraída con el aroma de la canela y además está endulzada con miel no le pasa nada a la persona lo que vamos a invitar invitar a la a ese alma que está molestando a que se va a que abandone esta casa y deje de molestar a nuestra cliente nuestra cliente un momentito perdón pero es que había sentido algo que me estaba incomodando y me ahogaba a mí y me ahogaba a mí bien le hemos añadido azúcar como tercer círculo de protección haciendo un haciendo un un círculo bien haciendo un círculo vamos a encender esta cerilla de fósforo y vamos a encender esta velita a ver si se deja encender la velita se agita está encendida y este trabajo acompañará el otro el otro que tengo más 34 6 40 30 23 23 es mi teléfono yo soy Luis tengo agua bendita agua bendita de siete iglesias de siete iglesias diferentes ahí está la de Lourdes de Fátima la de la Virgen de Montserrat y haciendo círculos de derecha a izquierda y sin apagar la vela vamos a dejar caer la el agua bendita haciendo un círculo largamos de energía con el poder con el poder que uno tiene te invito a que sigas la luz te invito a que sigas la luz a la luz que está aquí a la luz que está aquí te invito a que la sigas te invito a que la sigas que dejes y abandones a esta persona que está apuntada aquí y a esta casa y a este hogar te invito a que se vaya a que se vaya a que se vaya a que se vaya tres días tres noches tiene que estar este trabajo conmigo debajo de la cama luego se tapa porque todos tienen su tapa entre los frasquitos tienes que tapar y se deja en la pared de un cementerio ok bendiciones hasta pronto después Luis más 24 340 30 23 23 23